Caminando Caminando sola por la gran ciudad Va llorando Magdalena su soledad Su tristeza la provoca la falsedad Que ha encontrado entre la sociedad Ella pensó solo en la felicidad Quiero haber hallado un príncipe de verdad Y una noche le dio su amor virginal Terminó el sueño y la volvió a la realidad Ya no llores Magdalena Ya no llores Si ya no tienes su aroma Aquellas flores El viento las marchitó Mucho dolor te dejó Pero ya no le llores Ya no llores Magdalena Ya no llores Si ya no tienes su aroma Aquellas flores Una mano encontrarás Que su ayuda te dará Pero ya no le llores Música 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 Escondidos en una falsa moral Sus padres nunca quisieron comprender Que la niña pequeñita que ayer fue Había crecido y se convirtió en mujer En sus entrañas late un nuevo corazón Tal vez no tendrá en la vida lo mejor Pero por el luchar a diario de sol a sol Que es una madre Que es una madre Si no un jardín de amor Ya no llores Magdalena Ya no llores Ya no llores Si ya no tienes su aroma Aquellas flores El viento las marchitó Mucho dolor te dejó Pero ya no llores Pero ya no le llores Ya no llores Magdalena Ya no llores Si ya no tienes su aroma Aquellas flores Una mano encontrarás Que su ayuda te dará Pero ya no le llores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!